Lo primero que te voy a decir es una opinión personal, y lo he dicho en otras ocasiones. En lo personal, yo siempre he dicho que Ricardo Martinelli no necesita una alianza para ganar las elecciones. Y eso se muestra con claridad en las encuestas. Mira, se suman todos los candidatos que se mencionan, incluyendo Martín, y ninguno se gana en las encuestas de Ricardo Martinelli. ¿Y por qué la busca con CEDE? ¿Por qué quiere la alianza con CEDE si puede ganar solo? Es más, bueno, porque Ricardo ahí tiene un tema particular, ¿no? Ricardo siente que ese partido lo fundó, y él quiere recuperar el partido. ¿Quién lo fundó? Ricardo. ¿El PP? No, Ricardo Martinelli. Ah, ya, 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 me enredé en los cables de Pino Pinto. Mira, vamos a ser prácticos. A ver. Las encuestas que yo veo, y todo el mundo hace encuestas, y no pueden ser diferentes, porque las encuestas no pueden ser diferentes. Pero hay una encuesta que pone muy cerquita al señor Gaby Carrizo, el señor Martinelli. Mira, esa encuesta la hace una firma vinculada al PRD. Ok, esa no tiene peso. Lo que te quiero decir, mira, ninguna, mira, te voy a decir, después de Ricardo Martinelli, que puede oscilar entre 45 y 55 puntos de ventaja, quien marca sistemáticamente, segundo en la encuesta, muy distante, eso sí, 15% lo que más ha marcado es el señor Lombana. Eso hay que decirlo con toda claridad.